Mira, te digo la verdad Martín, yo estoy muy triste por esta gente que está manejando el fútbol en Ushuaia, yo lo viví con mi hijo, esta nota, o sea, el llamado te atiendo porque quiero defender a mi hijo, que solamente él quería jugar al fútbol, él estando salió el jueves para Río Grande a competir con chicos de Santa Cruz, con chicos de Río Grande, y bueno, y dentro de eso él estaba seleccionado para ir a Mendoza con la Federación CAS, y el día viernes tuvo un llamado de Cristian Vargas diciendo que diciendo que si seguían jugando, después del primer partido que ellos habían ganado, que si seguían jugando por orden de Irma, ellos los tenían que bajar, y que él estaba dispuesto a renunciar si es que ellos se quedaban, porque le parecía injusto hacerlo volver de ese campeonato. Todo esto yo dejé pasar porque supuestamente habían arreglado entre las dos federaciones, y bueno, el día lunes cuando el domingo le dicen a Lautaro, mi hijo, que no viajaba a Mendoza, con todo el sacrificio que él hizo, el sacrificio que se iba caminando a entrenar, que tuvo que salir a vender pizza, a golpear puertas en busca de amigos, familiares, para poder afrontar los gastos que le requería este viaje, ¿no? Entonces, el lunes estuve, me arrimé al entrenamiento para hablar con Cochocho, que todo el mundo lo conoce. Con Cristian Vargas. Me arrimé al gimnasio del Petrina y me la encuentro a Irma, en la cual le pregunto por qué tomaron esa decisión. Tuvimos un ida y vuelta, le dije que por qué habían tomado esa decisión, si era por AFA, y me dijo, mira, yo de AFA, yo me aboco acá, yo de AFA no estoy ni enterada, a mí me llamó la mujer de Hugo Rosales diciéndome que cómo van a viajar, que los chicos están a una semana, después me llamó Velázquez, me dijo, eso, palabra de Irma, me llamó Velázquez diciéndome que ahí mandaba un papá que a buscarlo, que no podía hacer, y después me dijo que Magallanes, Magallanes, eso lo quiero remarcar también porque a mi hijo hasta el día de hoy, mi hijo renunció a jugar en Magallanes, no lo llamó nadie, desde el club, ni siquiera para defenderlo. Y mi hijo está dentro del grupo de esos chicos de 16, 17 años. Walter, pero por ahí si no se entendió, y quiero que lo digas vos, porque bueno, uno tiene la información, pero hay mucha gente que está escuchando, los chicos durante el año, los chicos, esto es en cuestión, incluido tu hijo Lautaro, juegan en Güemes durante el año y juegan entre Magallanes, para Magallanes, y no hay problema. No, no, nunca hubo un problema, nunca hubo un problema, es más, en la semana se estuvo jugando con Güemes, que bueno, con Magallanes jugaron un partido, ellos en tres semanas jugaron dos o tres partidos, creo que con Güemes, que por eso ganan el pase, digamos, al Patagónico. Claro, para buscar una plaza más, porque creo que la primer plaza la tienen directo las chicos de camioneros. De camioneros, sí. Y bueno, entonces después a mi hijo, el día sábado también, lo llamó Alejandro Velázquez, diciéndole que no ponga, porque creo que AFA, de la Liga de Río Grande, saca un comunicado y mi hijo lo comparte. Lo llamó a mi hijo, diciéndole que no comparta esas cosas, porque él no entendía nada, que las cosas no eran así, así que que no comparta esos comunicados. Eso sí, me llamó mi hijo y me lo dijo, por eso yo el lunes fui a hablar con Irma, Irma no me dio ninguna explicación, me dijo que, le dije, pero si estaban autorizados por esta chica Bazán, que tampoco la conozco, Irma estaba con un muchacho, Sebastián, y ese muchacho me dijo que estaba en la comisión, yo no lo conozco, y me dijo que, que por qué ellos, esos cuatro no acataron la orden y los otros diez sí. Entonces le dije yo que, que los otros diez, estaban en distintos clubes y los clubes de ellos no tenían competencia. Claro, no habían clasificado, no formaban parte de este Güemes. Claro, no formaban parte de este Güemes. Ahora, ¿cuál es la, este, a ver, porque independientemente de que aquí hay varios actores que son dirigentes y que toman, tienen poder de decisión, el sentido común dice que, porque yo escuché un audio de Adriana Bazán, que estaba hablando con el señor Galíndez, que es integrante también de la Liga Ushuaiense de Fútbol, pero también es el referente y viajó con los chicos de Güemes, pidiéndole cierto cuidado a estos chicos por la proximidad del viaje, pero que no iba a haber ningún tipo de problemas para, para que participen, porque también era otro grupo de chicos, el de Güemes, con el que son compañeros en, en la otra Liga. Ahora, ¿quién tiene el poder de decisión dentro de la Federación Ushuaiense? Yo se lo pregunté, yo se lo pregunté a Irma, porque Irma me dijo que, o sea, que la habían llamado desde el Club Magallanes, porque ella se entera de este patagónico por el Club Magallanes. Entonces le dije, ¿quién tomó esta decisión? Me dijo que fue pura y absoluta mente del técnico. Cuando me dice así, le digo, Cristian, nos conocemos hace años, ¿cómo te vas? Yo soy el papá de Lautaro, qué sé yo. Y le digo, mirá, quiero enterarme un poquito de lo que pasó, porque viste, el pibe hacía tres días que no me hablaba, que estaba enojado con el mundo, porque algunos chicos lo toman de otra manera, todos lo tomamos de otra manera. Mi hijo es muy pasional con el tema del deporte, muy pasional con el tema del fútbol, con lo que hace, lo que practica. Entonces le pregunté y me dijo, él con lágrimas en los ojos, me dijo, mirá, negro, yo no tomé esa decisión. Y yo estaba dispuesto a renunciar y le hablé con mi señora y me hizo retroceder por los otros diez chicos que quedaban, me dijo. Estaba entre la espada y la pared y bueno, yo te pido perdón, me dijo, pero yo, esa decisión, yo no la tomé. Walter, hasta dónde sé, había papás, no sé si vos sos uno de ellos, pero había papás que habían hecho el gasto, que habían comprado pasajes para estar en Mendoza, que habían alquilado auto, que habían hecho un montón de lógica, inversión, porque los pibes estaban en la selección y querían acompañarlos y para verlos a nivel nacional. Un despropósito. No, no, más allá de eso, Martín, yo también, mi señora, la mamá de Lautaro, viene mañana, o sea, ya el pasaje lo teníamos sacado. Nos vamos a Mendoza a pasear, porque ya teníamos todo pago, todo alquilado, hotel, todo. Bueno, capaz que por ahí nos vamos a ver un partidito de los chicos apoyándolo también, ¿sí? Pero bueno, yo acá lo que voy es el manejo que hay con los chicos, que ellos no se dan cuenta del maltrato psicológico que están haciendo con los chicos. Porque yo soy de CAF, no podés jugar en AFA. Mirá, yo te quiero contar una historia, te la quiero contar cortita. Mi hijo hace tres años que está seleccionado en AFA en cancha de once. Viajó a La Pampa con el padre. El año pasado estuvo entrenando con la selección, con AFA, que se iban a la Araucanía, se iban a Chile. Él jugando para Magallanes, se lesiona. Y esto, yo no quiero defender ni AFA ni CAF. Yo defiendo el deporte, defiendo el fútbol. Y defiendo a los chicos, mi hijo, más que nada, ¿no? Claro. Lo esperaron hasta el último día. Y nunca le hicieron un reproche por qué había jugado para CAF. Nunca se lo prohibieron. Qué distinto es de un lado y del otro. Porque hasta a kinesiólogos le pusieron. Y lo esperaron hasta el último día. Lo que yo no puedo concebir, Walter, desde mi humilde posición de un comunicador, en este caso de un comunicador del deporte, es que se manipulen menores de esta manera. Porque si vos me decís, tienen un contrato, son mayores, a vos te paga una institución o te paga una federación. Pero, ¿ustedes han ido a consultar los padres legalmente si se puede hacer algo con respecto a esto? Porque esto hoy es una anécdota. Mañana llega una noticia que la tapa y se terminó. Pero la situación sigue igual. ¿Sabés qué? A mí me alegró el llamado tuyo, Martín. Me alegró porque acá siempre se habla muy bajito. Y esto pasa porque nunca nadie dijo nada. Pero acá, en CAF, siempre supimos nosotros dónde estábamos metidos. Pero bueno, hoy me tocó a mí y por eso lo hago. Por eso está haciendo el llamado. Esto es un mensaje para todos los papás, ¿no? Para todos los papás que hacen deporte. Te vuelvo a repetir, yo no tuve una experiencia de esta con AFA. Sino también lo hubiese defendido a mi hijo y a los chicos. En este sentido hay que defender a los pibes. Hay que defender a los chicos. Pero desde el punto de vista, Walter, desde el punto de vista de lo que está sucediendo en los torneos tanto de CAF como de AFA, en todas las categorías, y que lo dije en un momento de esta charla larga que estamos teniendo, está liberado. Hay chicos jugando y grandes jugando en los dos torneos. Se mejoró el nivel. O sea, había un entendimiento sin ser amigos, tanto la Federación Ushuaiense como la Liga Ushuaiense de Fútbol, que uno practica el futsal AFA y el otro el futsal federado, el futsal CAF. Más o menos, si uno veía años atrás, se había mejorado la relación y se había entendido que mientras den los cronogramas, un pibe puede jugar un sábado para un equipo en una liga y un domingo en otra, y el nivel se levantaba del fútbol de salón en general. Esto me parece que es un retroceso otra vez. Pero es un retroceso terriblemente, terriblemente, Martín. Lo que pasa es que... Yo lo que te quiero decir, vos te he visto muchas veces en las canchas, hablá con los pibes, hablá con los pibes. Yo estuve... Me vine el martes a la mañana, me vine, estuve diez días allá, estuve acompañándolo a mi otro hijo que está jugando en la Liga Rosadina, el más chico. Por eso no tuvimos que venir, el va al colegio acá. Pero hablá con los compañeros de ellos, hablá con el mundo futbolístico, y te van a decir que hay una persona que va a llamar a Primera y que quiere jugar la Liga de Honor del año que viene, y qué sé yo, que no quiere que jueguen en AFA. Eso lo sabe todo el mundo, Martín. Nada más que nadie lo dice. Nadie lo dice. No, bueno, está bien, pero la Federación Ulloaense tiene autoridades en funciones que deben tomar una postura. Pero sí, yo me arrimé a la máxima autoridad para pedirle explicaciones, y te vuelvo a repetir, me dijo que el llamado fue de Magallanes, que el llamado y la presión fue de Magallanes. O sea, esas cosas yo no las entiendo, yo no sé cómo se manejan, no soy quien para decirle tampoco cómo manejar las cosas, pero acá están trabajando, están en contacto con chicos que por ahí ellos no se dan cuenta del daño que le están haciendo. Yo entiendo que por ahí a vos te guste CAF, te guste AFA, pero no me arruines al pibe, por favor, dejalo ser libre. Dejalo ser libre. Y si quieres jugar al basque, que juegue al basque. Y si quieres jugar al voley, jugar al voley. Y si te pide una licencia para ir con los amigos a tirarse en trineo o hacer snowboard o hacer esquí, tienen todo su derecho. Pero tal cual, tal cual. Por eso es que a mí me duele tanto. En realidad, yo les quería contar cómo está de ánimo mi hijo. Que es lo más importante de todo. Que está muy mal, que está muy mal, que tres días sin hablarme, que renunció a su club, que hace muchos años que él viene jugando, que ni una persona, ni una persona de la comisión del club, ni siquiera el técnico, no lo llamó nadie a mi hijo para ver cómo estaba, por qué había renunciado. Nadie. Ni a mí, ni a mi esposa, ni a mi hijo. Esa cosa también... También.